El Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, por vez consecutiva, recibió el evento de artes marciales mixtas denominado Coatzafainay, evento número 6 en el que los aficionados al MMA pudieron disfrutar de 12 combates donde verían en acción a peleadores de la zona así como de Chiapas a Tabasco y Puebla. Quien se llevaría el reconocimiento del presente sería Emilio Cuellar de Minatitlán, quien con una palanca al brazo vencería en la categoría de los a 60 kilogramos, a su rival Saúl Martínez de Puebla en el duelo estelar. Sí, gracias a Dios nos vamos con la victoria en alto, es mi primer pelea que hago en esta promotora, una muy buena promotora, la gente se portó muy bien y pues eso es lo que motiva más que nada al peleador para salir a dar lo mejor en el octágono. Pues me voy muy contento, claro, a mi familia le encanta, al principio pues me la vi dura, pero gracias a Dios salimos con esto en alto. Por otro lado, Pedro Enríquez de Coatzacoalcos habló acerca de su actuación en el octágono, en donde derrotaría en el primer asalto al tabasqueño Uriel Hernández. Y pues no se ha ido como esperado porque me buscó enseguida derribar, empezando el asalto, conecté nada más un jab y enseguida buscó el derribe, defendí y pues finalicé con una guillotina. Por último, su organizador Cristian Reina de la Escuela Sport Center afirmó que iniciarán con los preparativos de la siguiente edición. Si Dios quiere, vamos a tener una cartelera excelente, México contra Brasil, pero ya estamos preparando todo, ¿no? Sin antes mencionar que ahorita el 26 de noviembre viene un peleador del UFC a impartirnos un seminario, Erick Goyito Pérez. En la cámara, Rodolfo de la Cruz. Para más deportes, Enrique Martínez. ¡Gracias! 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 Gracias.